Aquí, muy buenas y muy buenas comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy os voy a enseñar a atacar en litoral, un ataque muy básico, muy sencillo, en el cual os daré unas pautas bastante sencillitas para conseguir plantar en jucas, es decir, en la bomba de billar y de cachimbas, ¿vale? Que hay gente que lo llama cachimbas, bueno, cachimbas, jucas, es lo mismo, ¿no? Y si no, pues escuchad a la patria lesa, que ahí tiene un temazo con el humo de la jucca. Bueno, vamos al lío, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser plantar específicamente, os voy a decir dónde, ¿vale? Para que nos ubiquemos, sería, bueno, no sé si están aquí ahora las bombas, porque como estoy en partida personalizada las bombas caen aleatorias, pero la idea, si no hago el tonto, sería, no, no está la bomba, sería plantar justamente ahí, ¿vale? Que es donde está, ya sabéis, una de las bombas. Entonces, vamos a explicar. Vale, lo primero, primordial y lo más esencial es que tenemos que dividirnos en el equipo. Es un ataque de cinco, entonces necesitaremos cuatro amigos. Si necesitáis a gente para jugar, pues, oye, para eso está la caja de comentarios también, ¿vale, chicos? Lo dicho, por aquí, atacarán dos, ¿vale? Van a atacar dos por, bueno, por ahí exactamente no, por la zona de VIP. Van a atacar dos, en este caso un breacher obligatorio y un personaje cualquiera, ¿vale? Eso ya no importa. Una recomendación sería un frager, pero bueno, tampoco es una cosa que sea especialmente necesaria. Puedo atacar incluso a una Kali, si queréis, ¿vale? Entonces, la idea es que por aquí ataque un breacher y otro personaje. Molaría también, si nos importa alguna twitch, algún flores, algo que quite electricidad de alguna forma por si estuviese electrificado VIP. Luego, el otro, los otros personajes spawnearán por aquí y serán, perdón, una nomad, un, bueno, una jing, estaría bien y cualquier otro personaje. Realmente aquí da igual, con que sea una nomad, el resto da un poco lo mismo. Entonces, vamos a empezar explicando lo que van a hacer los que respawnean a la izquierda, porque ya que soy breacher, pues explico lo de la izquierda, y posteriormente lo que harán los de la derecha. Vale, los de la izquierda, nada más spawnear, nada más nacer, vendrán aquí, a la zona que hemos dicho del balcón de VIP. Y aquí lo que van a hacer, importantísimo, es dejarse los drones en la fase de preparación, ¿vale? Guardarlos o bien dejarlos por VIP, y traerlos, en este caso yo que estoy tirándolo por ahí, ¿vale? Y traerlos aquí, ¿vale? Lo más importante va a ser dronear y tener controlada toda la zona de VIP. Bueno, yo no voy a dronear, ¿qué tonterías? Bueno, una vez que lo tengamos controlado, abriremos esta pared, que es muy cómoda de abrir. En mi caso he traído Thermite, yo os recomiendo Thermite, porque va a ser el breacher más cómodo para este tipo de start, pero un Ace también es muy bueno, o si os gusta y va, ¿vale? Menos Maverick, el que queráis. Una vez que hayamos abierto aquí, lo que vamos a hacer va a ser tomar VIP, vamos a dronearlo bien, vamos a ver que no haya nadie. Cuando tengamos VIP, vamos a tener que controlar muchísimo o interrumpirla. Para ello, pues ya os digo, si tenemos una Climor, estaría de lujo ponerla, por ejemplo, aquí, o si tenemos algún tipo de gridlock o algo por el estilo, ponerlo por aquí. Pero bueno, como lo más seguro es que tengamos Twitch, por si esto está electrificado, pues seguramente Twitch creo que tiene Climor, podemos poner una Climor con ella, ¿vale? Y si no Ace, creo que también tiene Climor, podemos poner la Climor de Ace. Una vez esto controlado, lo que vamos a hacer va a ser tener mucho cuidado con L, ¿vale? Y una vez que tengamos L, vamos a brichear esto, que seguramente esté reforzado. Si no está reforzado, lo abrís a tiros y así nos exponéis, perdón, a que os mate. Pero bueno, si no, podéis siempre brichear. Y una vez que hayamos bricheado, los dos jugadores que están aquí en VIP se van a quedar aquí, ¿vale? Uno va a cortar bien atrás, que no haya ningún problema, ¿vale? Que no pillen a nadie la espalda. Y el otro va a jugar estas posiciones, ¿vale? Ahí justo va a estar la bomba. La idea sería acabar con el jugador que está aquí, que aquí casi siempre hay uno posicionado. Entonces, una vez que hayamos bricheado esto, esto nos va a dar cobertura, que lo han reworkado. Y vamos a poder cortar toda esta puerta, ¿vale? Ningún defensor, imaginaos que ahora estoy yo con mi pistola, que soy defensor. Ningún defensor puede rotar por aquí. Es imposible porque lo vamos a matar desde VIP. Y le va a costar mucho encontrarnos porque hay muchísimos ángulos, ¿vale? Si quitamos libros y demás, por aquí también podemos generar un montón de ángulos. Eso ya como queráis. Y va a ser muy difícil que roten por aquí. Perdonad, además, cualquier compañero que tengamos por aquí, ¿no? Ya sabéis que va a estar ayudando aquí o incluso ayudando esta zona, ¿vale? Si queréis también abrir aquí un poquito para cortar esta zona. Es decir, cortar, cortar y cortar. Es lo que van a hacer los atacantes, ¿vale? Este, bueno, es el trabajo del Bridger y del otro compañero. Realmente os explico los dos juntos porque van en parejita, ¿vale? La idea es que vayáis en parejita, os dronéis y os ayudáis. Esto sería, ya os digo, todo el trabajo de Termite y del otro compañero. Ahora voy a cambiar de personaje. Voy a coger a Nomad y os voy a explicar qué se hace en este lado. Vamos allá. Bueno, lo dicho, no se ha especificado personajes. Es más que el Bridger y Nomad porque creo que son los indispensables. Y tampoco quiero condicionar, rollo, tenéis que traer esto, 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 esto y esto. Como he hecho en algunas otras strats. Aquí realmente lo que quiero es que os adaptéis y daros el esqueleto de la strat. Porque luego ya sabéis que depende de contra quién jugáis, hacen unas cosas u otras. Cada uno juega a su estilo. Uno juega más raro, otro más mal, otro más bien. Y luego realmente las strats hay un poco que adaptarlas. Pero bueno, la base más o menos así la tenéis. Nomad, ¿qué es lo que va a hacer? Pues Nomad... Uy, se me está yendo la voz, chicos. No sé por qué. Me levanto un poco... Ya sabéis, ahí sin voz. Entonces, bueno, Nomad lo que va a hacer va a ser dronearse esto. Ok, importante. Mirad que no haya nadie en bar rosa. Y cuando tengamos bar rosa dominado... Estoy prendiendo la voz. Perdóname, chicos, me da mucha rabia esto. Vale, cuando tengamos bar rosa droneado lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y es romper esto. Y haya enemigo o no. Nos da completamente igual. Si hay alguien jugando rosa, lo que tenemos que hacer es intentar colarnos y colocar una Nomad aquí. Que esto, si estáis en mis streams, lo habéis visto mil veces, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta Nomad corta hasta aquí. O sea, que cualquier enemigo que intente avanzar por aquí se la va a comer, ¿vale? Y eso nos va a dar luego info por si nos hacen algún run-out. Una vez que hayamos colocado esa Nomad, también vamos a colocar otra aquí. Que la podéis colocar al principio, ¿vale? Justo encima de la puerta. Y la última, Nomad, mi consejo es o bien que la uséis dentro del punto para ayudar, que va bastante guay. O la podéis colocar aquí, ¿vale? Rompéis la ventana y la colocáis ahí. Para que cualquier enemigo que golpee esto para intentar pillaros, porque vais a estar en Rappel, o sea, la Nomad se active y se lo lleve por delante. De todas formas, ya os digo que si os van a pusear, porque vais a estar aquí en Rappel, si os van a pusear desde aquí, la Nomad que hemos puesto al principio será la que os dé la info de que alguien viene por la ventana. Entonces, si la oís explotar rápidamente, piquead a ventana, porque lo más seguro es que os vayan a abrir. Y luego, bueno, tenéis esta de la calle por si os intentan hacer un run-out, ¿vale? Si en cualquier caso os guardáis la Nomad de la ventana y no la ponéis en ventana, mi consejo es que la pongáis ahí, ¿vale? Que también funciona muy bien. Para cualquiera que venga por puertas dobles, si vuestros compañeros de VIP fallan, pues que la Nomad os eche un cable. O la colocáis ahí o la colocáis aquí, en esto que suele estar reforzado. Vale, una vez que hayamos hecho esto con Nomad, de colocar las Nomads, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser romper esta ventana y jugar Rappel inverso con Nomad. Es imposible que os maten, en plan, a no ser que, bueno, pongáis el tradeo, pero es imposible que os tomen la espalda porque la tenéis cubierta por dos Nomads mínimo, ¿vale? Entonces, ahí tenéis, lo dicho, la espalda cubierta. Y aquí, si se os da bien el Rappel inverso, este Rappel inverso es de los mejores de todo el juego, porque casi nadie sabe piquearlo bien, ¿vale? Vais a tener ventaja frente a los de barra, porque cualquiera que pique la barra, como veis aquí, yo ya he hecho una línea a la altura de la cabeza, manejando muy poquito el recoil, porque la AK tampoco es que tenga mucho recoil, la RX tampoco. Así que es un personaje muy bueno para el Rappel inverso. Podéis también ayudar a los que vayan a pusear por Aqua, que os lo explico, disparando al que está detrás de la barra, porque desde aquí tendréis ángulo. Y también, pues, alguno piquea desde maletas. Lo mismo hacia la zona de VIP, podéis ayudar. Y por último, cuando tengan la rotación hecha, que esto estará abierto, ¿vale? Podemos desde aquí también enganchar al que piquea desde rotación. Una vez que tengamos esto, ya hemos mirado y demás. Esta posición, además, yo en stream la uso muchísimo. Así que si tenéis dudas podéis pasaros a verla. Que en cualquier momento que jueguéis litoral, lo más seguro es que me pilléis aquí colgado, ¿vale? Lo más... Bueno, una vez que los de VIP hayan puseado y los de aquí, que ahora os explico lo que van a hacer, hayan plantado, lo ideal es que Nomad cubra esta zona, ¿vale? Que cubra la rotación porque va a ser el punto más peligroso, digamos, para vosotros. Vaya, porque va a ser el punto donde más conflicto vayáis a tener. También podéis piquear esta zona o maletas, ya sabéis. Pero bueno, personalmente creo que debería cubrir aquí. Ahora, perdón, es que trosa tanto, pero es que estoy... Y no puedo. Los otros dos personajes, ya os digo, Jin, lo que sea. Molaría que tuvieseis granadas, ¿vale? Así como extra. Si os queréis traer un sledge o algo similar, estaría guay. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, nacen por aquí los dos, vienen por esta zona. Estoy quedando sin voz, ¿eh? Y lo que vamos a hacer va a ser subir a este wrapper, ¿vale? Una vez que estemos aquí, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Doneamos, ya sabéis, la mítica, ¿no? Debe ver dónde están los enemigos, a ver cómo está la cosita. Y una vez que lo tengamos, pues abrimos esto. Si por lo que sea hay uno en barra jugando muy agresivo o que os da miedo piquearle porque sabéis que os va a matar y el del wrapper no os puede ayudar, acordaros que desde aquí podéis tirarles las granadas, ¿vale? Le podéis tirar desde aquí la piña, sin más, y caería para abajo. No, tenéis que la tirar mal, pero bueno, si tiráis bien la piña, no como yo, cae para abajo y matáis al que está en barra. Pero sencillo, droneamos, nos hacemos con barra, podemos tirar candelas ahí. Y una vez que tengamos barra, recordemos que la persona que está en el wrapper nos está ayudando, así que va a ser relativamente sencillo. Tenemos barra, tenemos que piquear bien esto, un compañero se va a quedar cortando maletas y el otro lo que va a hacer es tan fácil como meterse aquí y plantar la bomba. Una vez, por supuesto, que el del wrapper esté colocado, tu compañero te esté cubriendo y los dos de VIP tengan esta rotación. Si os fijáis, si plantamos aquí, los defensores lo tienen crudísimo, si no hemos muerto a ninguno. ¿Por qué? Se tienen que pegar contra uno que está en wrapper, no pueden pillar la espalda porque ya tenemos a un compañero cortando, no pueden acceder a A por la puerta doble porque están los de VIP y la rotación realmente la puede cortar el mismo que ha plantado, ¿vale? La persona que ha plantado puede jugarla, el de wrapper o inclusive si queréis jugarla muy tryhard, podéis, si habéis plantado, subir aquí en wrapper y jugar en inverso también el sedax, que es una posición muy buena. O si no queréis jugar inverso, podéis dropearos por aquí y jugar así. Consejos, ¿vale? Hay consejos que os recomiendo. Si tienen pulse, tened cuidado. Antes de inclusive coger aqua, los que venís aquí, o sea, los dos que vienen a aqua, deberían buscar al pulse y matarlo. Y una vez que lo hayan matado, prosiguen con la strat, ¿vale? No hagáis esta strat si hay un pulse porque seguramente está abajo y os la va a liar. Lo mismo si hay un mozi o algo similar. Tenéis que tener cuidado de que nos maten por abajo, ¿vale? Eso, cositas que tenéis que tener en cuenta en caso de que queráis hacer esta strat, ¿ok? Y nada, cositas ya os digo en cuenta. Esperad a que los de VIP salgan con la habitación. Cosas que pueden salir mal. Matan al del wrapper, no pasa nada. Es simplemente que esto va a estar un poco más difícil porque no os va a poder ayudar. Pero no pasa nada, ¿vale? Que matan a tu compañero que está aquí y el de ese que tiene que plantar, tampoco debería pasar nada. Pero si eso ocurre, si muere este y muere el del wrapper y se queda uno solo en aqua, uno de los de VIP debería rotar a ayudarle, ¿vale? Que se mueren los de VIP, los dos, no pasa nada, ¿vale? La strat se puede seguir aplicando. Lo único que vais a tener más problemas con la puerta doble. O sea, pensad que los de VIP cubren puerta doble. Rappel cubre conexión. Bueno, aunque apoya un poco a todo. Y tu compañero cubre la espalda. Entonces, dependiendo de quién muera, ya sabéis cuál va a ser el punto flaco y el punto fuerte, ¿vale? Así que nada, esta es la strat. Ya os digo, es muy sencilla. Yo creo que más o menos me he explicado bien. Que estas cosas siempre me cuestan mucho explicarlas yo solo. De todas formas, es una strat que hacemos muchísimo cuando jugamos litoral. Mi equipo, bueno, mi equipo con quien esté jugando da igual, porque siempre juego con varias personas. Con las personas que juego siempre hacemos esta strat. Entonces, si queréis hacerla, pues ya os digo que es muy sencilla. La podéis ver en mis streams. Nos funciona bastante bien. Generalmente solemos sacarlo. Y nada, espero que os haya molado mucho. Una strat muy sencillita. Y nos vemos, muchachos, en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.